Y en otras cosas, fue un fin de semana muy violento contra personal del ejército en Michoacán. Un teniente coronel fue asesinado en Siracuari Retiro, mientras que un convoy de la Sedena fue agredido con palas y escobas por pobladores de los Reyes. Un convoy del ejército fue agredido con palas y escobas por pobladores de los Reyes Michoacán. Los habitantes acusaban a los militares de haber detenido a una persona, por lo que exigían su liberación. La Sedena aclaró que su personal fue agredido por unas 38 personas cuando regresaban al cuartel de Zamora, después de haber apoyado en el plan de N3 tras las fuertes lluvias del fin de semana en la zona. La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que nadie resultó lesionado, ya que su personal se mantuvo en calma y evitó caer en confrontaciones. Los Reyes colinda con algunos municipios como Periván, Uruapan y Tocumbo, pero también comparte frontera con Jalisco. Fue una de las localidades que contó con grupos de autodefensa en 2013 y con el respaldo de José Manuel Mireles. ¡Pónganse la comunitaria! ¡Cambien la escoba por una taquera y vénganse! ¡Vamos a darles! Estamos en estado de alerta, ¿y ahora? Pues ayer se juntaron otras cinco gentes aquí en Los Reyes. Enterado, viejón, fue un honor para este servidor haber participado con todos ustedes en este movimiento social. Acuérdense que si caemos nosotros, que el movimiento no se acabe. También el sábado en Siracuaretiro, a 86 kilómetros de Los Reyes, fue asesinado el teniente coronel de caballería Víctor Maldonado Celis. El militar fue trasladado aún con vida a un hospital de Uruapan donde murió. El presidente López Obrador lamentó este homicidio. Nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia. Y estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y ese es nuestro principal desafío. ¿Qué mensaje le envía a los soldados precisamente? Mi abrazo fraterno, solidario, y agradecerles por su lealtad, sobre todo a México. El gobernador de Michoacán también condenó estos actos de violencia. No es suficiente con que el presidente les diga que les mande un abrazo. No, hay que ir por los que los agreden. Porque si perdemos el respeto al ejército y a la marina, estamos perdidos porque es lo poco que todavía la gente quiere y respeta.